La candidatura del compañero Eduardo Josami, que apoyo con todo mi corazón y mi cabeza. Y acuerdo con lo que acá se han dicho varios compañeros, el compañero Mario, no se gana nada con putear a un sector social. Creo que lo correcto en un documento que se emite en una coyuntura histórica que podemos calificar de bisagra, es una coyuntura histórica crucial para que estamos además en campaña electoral, lo más saludable sería ir por el lado de la propuesta. Y si se hacen críticas, yo pediría que sean críticas muy concretas a políticas. Que se evitaran las chicanas y las alusiones, por ejemplo, al caso de Scioli, que me molesta grandemente y no estoy de acuerdo en lo más mínimo, porque acá estamos ante una estrategia de un espacio al cual decimos pertenecer o apoyar, que es el Frente para la Victoria. Y estamos hablando no de ideología, que la ideología sí tiene que ver con la política, pero no el ideologismo, como ya lo había apuntado Lennon. Estamos haciendo ideologismo en algunos aspectos, no ideología. Y el debate ideológico, fantástico, este es el ámbito. No van las chicanas, van las críticas a políticas concretas. Si no se está de acuerdo con la política de Equifizioni, que se diga no estamos de acuerdo con esta política. Pero hay acá una estrategia, porque la política es lucha por la hegemonía. La política es coerción y consenso, rigor y búsqueda de diálogo. Hay que saber dónde se ajusta, dónde se afloja, dónde se dialoga y dónde se da paro. Esto es así. Entonces, si acá hay una estrategia del Frente para la Victoria, que tiene en Scioli a un representante que está quitando votos a masa, no podemos decir que los votos y la intención de votos que está perdiendo masa se los está llevando el Espíritu Santo. Está muy claro de dónde está recolectando votos Scioli. No podemos omitir que en nuestro país no se gana una elección nacional si no se gana la provincia de Buenos Aires, que no es suficiente para ganar la provincia de Buenos Aires con los votos del peronismo o del kirchnerismo puro, que hay que sacar votos de otros lados, si no, no se gana. Hay cuatro distritos que definen una elección nacional en la Argentina y esto lo sabemos, lo que hemos militado desde siempre, que es así en cada campaña. Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, quiero decir, Mendoza, perdón, al final, Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Santa Fe está perdida. Córdoba está, para nosotros estamos ahí, perdiéndola. Mendoza, yo diría que casi sí. Ahora, si estamos empeñados en perder también provincia de Buenos Aires y que gane Macri, adelante, muchachos, sigamos con el ideologismo. Provincia de Buenos Aires hay que ganarla sí o sí. Scioli está juntando votos por derecha, y esto está muy claro en la estrategia electoral del Frente para la Victoria. Randazos salió a juntar votos por izquierda y lo está haciendo también muy bien. Los dos precandidatos que tenemos no deben ser criticados ninguno de los dos, desde aquí ya se encargan los medios de eso, y de difamarlos, sino que cada uno de ellos está haciendo muy bien el trabajo que le toca hacer. Lo más probable de todo esto es que resulte en una fórmula única. Es probable, es probable, puede, ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos? No, una fórmula que reúna sectores de izquierda con los sectores que van recuntando Scioli y sacándoselo al máximo. Scioli ha nombrado a ser Kicillof últimamente, o sea, ha cambiado ligeramente su discurso. Ahora, no podemos confundir los discursos electorales donde cada candidato construye un personaje, y esto es así en la historia de todas las campañas electorales, que puede tener más o menos relación con su persona real, con los hechos de la realidad, muchachos, pienso yo. Si gana Scioli, al día siguiente no vamos a tener al fondo monetario de regreso a las políticas neoliberales. Esto es subestimar al pueblo, esto es subestimar a nuestra sociedad, esto es subestimar nuestra capacidad de lucha, esto es subestimar que acá la relación de poder, la estructura de relación de poder cambió en esta sociedad. ¿Ya? Es subestimar un montón de cosas. Es borrar con el codo lo que escribimos con la mano, primero. Tampoco podemos ser tan ígimos de creer que si gana Randazzo, al día siguiente estaremos tomando el calacio de invierno, por favor. Yo pido en este sentido que nuestros precandidatos del Frente para la Victoria los asumimos sin beneficio de inventario. No podemos olvidar que Néstor Kirchner nombró de jefe de gabinete Alberto Fernández. Eso, por más que lo adoremos, lo extrañemos, lo hayamos llorado y lo sigamos llorando y extrañando, eso lo hizo. Él habrá evaluado en su momento, de acuerdo a las relaciones de poder, y también nombró a Massa, me recuerdo, porque esto es la política, la lucha, ¿ya? Por la hegemonía se hace en base a relaciones de poder, ¿por qué no se sanciona una ley de entidades financieras? Y bueno, porque de acuerdo a las relaciones de poder vigentes, evaluará nuestra presidenta, ¿ya? que maneja más información que nosotros, que con el problema que hay con el tipo de cambio, el dólar paralelo y todos los quilombos, la crisis económica, las embestidas de las entidades financieras, si saca una ley en este momento es como echarle más lastar fuego. Ella estoy segura que quisiera hacerlo. Entonces, por favor, yo pido que no caigamos en el ideologismo fácil, que no haya chicanas para nadie, que nuestros precandidatos los asumamos a todos, porque son todos cuadros políticos y son nuestros precandidatos, son del Frente para la Victoria. ¿Nos gusten o no nos gusten? Punto, punto. Son los precandidatos del Frente para la Victoria. Ganó la provincia más importante del país. Necesitamos ganar Buenos Aires y no gana Macri, muchachos. ¿Qué van a hacer al momento de votar si los candidatos resultan ser Scioli y Macri? ¿Van a votar a Macri? Por favor. Gracias. Gracias, compañera.